Bendeciré, oh Señor, eternamente Bendeciré, oh Señor, eternamente Un día tras otro bendeciré tu nombre Y no cesará mi boca de alabarte Muy digno de alabanza es el Señor Por ser su grandeza incalculable Bendeciré, oh Señor, eternamente El Señor es compasivo y misericordioso Lento para enojarse y generoso Para perdonar Bueno es el Señor para con toros Y su amor se extiende a todas sus criaturas Bendeciré, oh Señor, eternamente Eternamente Siempre es justo al Señor en sus designios Y están llenas de amor todas sus obras No está lejos de aquellos que lo buscan Muy cerca está el Señor De quien lo invoca Bendeciré, oh Señor, eternamente 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 Bendeciré, oh Señor, 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 eternamente Gracias.